hello 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 hablo con mayimbe mayimbe como tú estás mi hermano y armando que te habla me dieron tu número y me sugirieron a ti yo ando buscando trabajo yo tengo mucha experiencia en el área de trabajo su construcción mi nombre es armando armando lama madera todo el mundo me conoce como armando lo voy a armando verdad lo voy a reservar armando ok armando pero yo te doy un toque déjame ver qué lleva de esta noche una pregunta aquí está esta noche porque yo estoy disponible para allá no hay forma de que esta noche yo me pudiera ir contigo así tú puedes probarme ver las condiciones mía yo trabajo en boston yo voy a la compañía busco un camión pero lo que lo que lo que digo es que si me llevas y me pruebas no porque yo no soy supervisor yo soy un empleado común a torres un empleado como un exactamente o no 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 está bien porque imagínate siete años no no pero eso no es nada si tienes siete años como si tuviera un mes y eres un empleado común eres un empleado también yo lo que pensaba que está hablando por lo menos con el supervisor no 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 se te informaron mal estoy hablando con un chopo cualquiera entonces no no fue una pregunta que te dice está hablando con un chopo cualquiera bueno pero tú no tienes horario de salida no no es horario de salida porque hasta que no se termina a veces son las siete de la mañana y yo todavía estoy trabajando como perro que lo tienen exactamente pero como te dije yo trabajo de noche tendré que hablar con alguien pues moverme tú sabes que siempre uno tiene amiguito yo quiero ser tu amiguito pero te imagínate te dije para que me lleve y no no quiero por eso que yo tengo que hablar con la gente que uno conoce mira yo tengo una persona que quiere trabajar te interesa trabajar porque no importa la experiencia con la experiencia la coge uno pero yo me puedo quedar en el vehículo contigo a lo que tú trabajas que yo dejo el vehículo en la yo dejo el vehículo en la yarda yo busco un camión yo me voy a la yarda eso en la 1 10 en la yarda es el garaje donde están los mercánicos y tanto tú sabes que esta es una compañía grandísima pero yo te puedo esperar en el garaje y de ahí nos vamos para la casa juntos o sea no no hay ninguna no hay perdedera por ahí por ningún lado quiero dejarte dicho que yo voy al garaje dejo mi carro y busco un camión y de ahí me voy para el trabajo ok usted casado mayimbe usted es casado y esa pregunta qué pasó no no una pregunta normal discúlpame si lo he casado hello mayimbe dios mío me estoy derogando hello mayimbe yo una pregunta y discúlpame ya fue se sale de lo que es el tema de lo que estábamos hablando pero mira yo lo estuve comentando a esta niña he tenido varios problemas personales en la familia y no tengo donde vivir ahora mismo estoy siendo afectado por todo lo que está pasando yo le estaba preguntando a ella en caso del trabajo si a la misma vez yo podía contar contigo no sé para si tú me pudieras ayudar a quedarme por lo menos en tu hogar tres o dos noches hasta que yo resuelva a dónde meterme yo no significa ni siquiera la cara te viste yo no sé ni con quién estoy hablando mi pana como te dije estoy disponible para trabajar para hacer lo que sea si me das amanecer en tu casa por lo menos dos días o tres eso es negativo yo trabajo yo mira yo puedo fregar puedo trapear puedo ordenar la casa mi pana me estoy preparando voy a trabajar hablamos ahorita entonces tú no piensas contestarme mayimbe tú no tienes educación contestarte que pana no sé tú eres como un viejito un viejo viejito como freco como que tú no tienes educación te está llamando te llamé varias veces no me contestas te estoy llamando con asuntos de trabajo no tú eres el viejo verde fresco porque yo estoy llamando con relación a trabajo y mira como tú me hablas a mí si tú te estoy diciendo que me deje tranquilo porque yo me estoy preparando para irme a trabajar tú eres un mentiroso porque tú dijiste que trabajas de noche ahora te tienen que ir a trabajar ahora y que tú no eres bueno son la una de la tarde pero no me cambies el tema por favor me puedo quedar contigo esta noche dime viejo verde malcriado